La comunicación sirve para entretener, educar y sobre todo informar. Por esta razón, creamos un nuevo espacio donde todas las noticias de tu país y del mundo entero se unen con un solo objetivo, escuchar tu opinión. Soy Ronnie Delgado y te estaré acompañando en este nuevo proyecto Información con Razón, solo aquí en Contacto Universitario.